Con una comparsa en la que participaron centenares de risaraldenses, la Gobernación de Risaralda y el Comité de Mujeres del Departamento conmemoran el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, la Gestora Social de Risaralda y el Comité de Mujeres tuvo como objeto articular e integrar y anuar esfuerzos en pro de esta causa. La invitación es para que todas las mujeres, no solamente risaraldenses sino de todo el país, tomen conciencia, sean valientes y se amen y denuncien y no permitan que sigan pasando estos actos de violencia. Ustedes y nosotras valemos mucho, así que les invito a que denunciemos y que también en nuestros hogares le inculquemos ese amor y respeto a nuestros hijos para las mujeres. Durante el recorrido que inició en el Camp de Dos Quebradas y finalizó con un plantón cívico en el Parque Olayarrera de Pereira, los asistentes llevaron carteleras con mensajes alusivos a la vida, exigiendo respeto y rechazo a la violencia en todas sus formas. También lucieron una pañoleta naranja simbolizando la bondad y al mismo tiempo el rechazo a la violencia en todos sus aspectos. Que denuncien, que denuncien, que no nos quedemos callados porque nos quedamos callados, entonces siempre va a seguir ocurriendo lo mismo y hasta peor, llegar a mayores, hay que denunciar, no nos podemos quedar callados. Por su parte el doctor Carlos Arturo Rabe, secretario de Desarrollo Social del departamento, manifestó que desde la administración departamental se sigue promoviendo la política pública de equidad de género con el objetivo de darles la participación a todos los actores de la sociedad. Lo que estamos es tratando de generar cultura en la sociedad, diciendo que de esta manera todos unidos podemos construir una sociedad mejor, basada siempre en valores, en algo tan importante como es el respeto. El respeto que ha promulgado nuestro gobernador en diferentes espacios y que queremos aplicar hoy acá, desde nuestra casa. Entonces, eso es lo que estamos hoy simbolizando en esta marcha, el respeto por el ser humano, el respeto por la mujer, por los derechos de la mujer y obviamente por todas las oportunidades que debe tener la mujer en el departamento de los sarales. Al culminar el evento se realizó un emotivo acto simbólico donde se elevaron globos blancos como una manera de rechazo a la violencia de género.